La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Jesucristo! 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 ¡Yo estoy aquí! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Yo estoy aquí! ¡Jesucristo! 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 ¡Yo estoy aquí! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Yo estoy aquí! ¡Jesucristo! 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 ¡Yo estoy aquí! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Yo estoy aquí! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos, ofrezcamos esta Santa Eucaristía por cada una de nuestras intenciones. Pidamos al Señor por el Papa Francisco, por nuestro Bispo, Monseñor Mario Moronta. Pidamos al Señor por aquellas personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por los bienhechores de esta prestigiosa emisora. Ahora, pidamos al Señor también por aquellas personas que desde los hospitales, los enfermos, los que están postrados en una cama, escuchan la Santa Eucaristía, escuchan esta emisora, para llenarse de fe y llenarse de la fuerza de Dios. Pidamos ahora perdón a Dios de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy perdóname, hoy por siempre sin mirar la mentira lo vacío de nuestras vidas nuestra falta de amor y caridad hoy perdóname hoy por siempre hoy sabiendo que he caído que de ti siempre había oído hoy regreso arrepentido vuelvo a ti vuelvo a ti Oremos Señor que te has dignado redimirnos y hacernos hijos tuyos míranos siempre con amor de padre y haz que cuantos creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos nos sentamos para escuchar con amor y cariño la palabra de Dios de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses hermanos puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús el Señor vivan como verdaderos cristianos permanezcan arraigados y cimentados en él con fe firme como se lo enseñaron a ustedes y en continua acción de gracias que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo pero no en Cristo porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad e incorporados a él que es la cabeza de todos los ángeles también ustedes participan de su plenitud por unión con Cristo ustedes han sido circuncidados no con una circuncisión hecha por mano de hombre que consiste en el despojo de la carne sino en la circuncisión que procede de él por el bautismo fueron sepultados con Cristo y también resucitaron con él mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza pero él les dio una vida nueva con Cristo perdonándoles todos los pecados él anuló el documento que nos era contrario cuyas cláusulas nos condenaban y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo con esto Dios le quitó su poder a los principados y potestades y los humilló a la vista de todos llevándolos cautivos en el cortejo triunfal de Cristo Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es bueno con todos El Señor es bueno con todos Dios y Rey mío yo te alabaré bendeciré tu nombre siempre y para siempre un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte El Señor es bueno con todos El Señor es compasivo y misericordioso lento para enojarse y generoso para perdonar bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas El Señor es bueno con todos Que te alaban Señor todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres El Señor es bueno con todos ¡Gracias! ¡Gracias! Aleluya 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 el camino, por el beso de las madres, por la sonrisa de un niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya, 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 aleluya. Por el canto de las aves, por la ilusión de la gente, por los madres que alumbraron, por el amor que se siente, por la pureza de un niño, por la fe, por la alegría, por la dicha en el que amas, por el pan de cada día. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa, de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Por el santo evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. El evangelio de hoy nos presenta la eficacia de la oración. Dice el evangelio que, nos muestra el evangelio que antes de que el Señor fuese a elegir a sus apóstoles, dice el evangelio que Jesús se retira al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Se pasó la noche en oración con Dios. Hoy podríamos, quizás personalmente, comparar nuestra oración personal, o el tiempo de nuestra oración personal, compararla al tiempo de la oración que Jesús hizo ante el Padre. Nuestra oración suele ser a veces de un saludito al Santísimo. Nuestra oración suele ser rezar el rosario. Nuestra oración suele ser rezar la cornilla de la Divina Misericordia. Y está bien, pero fíjese lo que hace el Señor antes de elegir a sus discípulos, a sus apóstoles. Tenía, me imagino que una gran cantidad de hombres que le seguían. Y Jesús tenía que elegir a los doce apóstoles quienes iban a ser las columnas de la iglesia, del proyecto de su iglesia. Y por eso, pues nos muestra el Evangelio, que después de la oración, que dura toda la noche, dice el Evangelio, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce dentro de ellos y les dio el nombre de apóstoles. Y vemos, entonces, ya con el tiempo, en nuestros tiempos, conocemos bien, quizás, el plan de cada uno de estos discípulos. La misión, el trabajo, lo que hacen por predicar la buena noticia de parte del Señor. Y lo hacen, vemos, de una manera tan perfecta que esto, tanto que entregan hasta su vida por amor a Cristo. Y esto, después de la resurrección, cuando vemos que se le aparece Jesús 50 días después de la Pascua y les da la fuerza que viene de lo alto, que es el Espíritu Santo. A sección de Judas, que no entendió el plan de Dios, pero que también, pues, eran los planes del Señor de que tenía que suceder para que el Señor padeciera, para que el Señor muriera y para que el Señor resucitara. Por eso, el Evangelio, el objetivo de la oración de Jesús, es el proyecto de su iglesia, que hoy la tenemos todavía. Y ahí es donde nos damos cuenta de la eficacia de esa oración que Jesús hace. Tanto que todavía tenemos a esa iglesia, a nuestra iglesia. La iglesia que todavía peregrina, que todavía camina, con sus dificultades, con sus errores, pero, como lo dijo, creo que un santo, la iglesia es santa y también es pecadora, porque la llevan humanos, la llevamos los seres humanos, los llevamos cristianos, queriendo cambiar nuestra manera de pensar y queriendo cambiar nuestra manera de vivir. Luego, ¿qué significa ser apóstol? A lo mejor podemos nosotros identificar este llamado del Señor hacia doce hombres. Hoy en día lo podemos hacer referencia hacia obispos, sacerdotes, seminaristas. Y los laicos, a lo mejor podemos decir, no, pues nosotros no tenemos como que mucho que ver porque son apóstoles, ¿no? También nosotros tenemos esa invitación y somos llamados para ser apóstoles, predicadores de la buena noticia. Por eso, ¿qué significa ser apóstol? Significa depender del Maestro, depender de Cristo. Y eso es lo que asumen los discípulos, los llama, los elige y de ahí en adelante dependen de quién? Dependen del Señor, dependen del Señor, el Señor los envía y ellos obedecen, la obediencia. Y esa obediencia los hace a ellos valientes, los hacen llevar una vida cristiana, una vida digna para salvarse y sobre todo para cumplir la voluntad de Dios. Hoy podríamos nosotros también escuchar estos versículos y sobre todo escuchar estos versículos no con los nombres que aparecen en el Evangelio, Pedro, Juan, Santiago, Judas, ¿no? Sino con los nombres de cada uno de nosotros. Dice aquí el Evangelio, al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Yo y nosotros también como discípulos venimos a escuchar al Señor, a ser curados de nuestras enfermedades, la enfermedad del pecado, que es lo que nos frena, que es lo que no nos hace hacer un buen trabajo de ser discípulos, de ser apóstoles ante la humanidad que exige un cambio, que exige conversión, que exige testimonio de vida, que exige ejemplo de vida. Y eso, ¿quiénes lo pueden dar? Precisamente nosotros. Por eso, cada uno de nosotros, ustedes que nos escuchan a través de la emisora, jóvenes, niños, adultos, estamos llamados a ser testigos, a ser apóstoles. Cada uno de nosotros también somos llamados, elegidos, porque fuimos bautizados. Y en el bautismo nos han hecho discípulos del Señor. Y un discípulo del Señor es aquel que lo sigue, que sigue al Maestro a donde va. Y eso es el significado de ser un apóstol, de ser un discípulo, aquel que depende del Maestro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Hermanos, como discípulos que entienden la instrucción del Maestro, abramos nuestro corazón a los sufrimientos del mundo e intercedamos en favor del pueblo de Dios. Para que, como Iglesia, hagamos crecer entre nosotros la fraternidad y el sentido de responsabilidad mutua, tengamos cuidado de la casa común y seamos signos visibles de la presencia de Dios, roguemos al Señor. Para que, de ninguna manera, puedan subsistir en nuestra sociedad formas de esclavitud, que pueda cada persona disfrutar el don de la libertad que el Señor nos obtuvo, roguemos al Señor. Para que, con espíritu de discernimiento y vigilancia, escrutemos en nuestro tiempo los signos de la presencia de Dios y los demos a conocer al mundo, roguemos al Señor. Para que los llamados a seguir una vocación especial en la Iglesia, operen con sabiduría el discernimiento necesario, según los valores del discípulo de Jesús, roguemos al Señor. Para que los profesionales de la salud, de la comunicación y de la educación, multipliquen sus esfuerzos en favor de la vida y el crecimiento integral de las personas, roguemos al Señor. Por todos nosotros, quienes también somos elegidos para anunciar la buena noticia, para que lo demos de palabra, de obra, sin miedo, sin temor, y no dejándonos envolver por las tentaciones del mundo, por las comodidades, roguemos al Señor. La oración de Jesús fue una oración eficaz, y nosotros muchas veces anhelamos de que esa oración que siempre hacemos sea eficaz como la del Maestro. Pidámosle al Señor que nos dé esa fuerza de voluntad de hacer una oración sincera cada vez que oremos, nos entreguemos totalmente a Dios y que esa oración, que esa plegaria que hagamos, sea una oración que nazca de nuestro corazón como la de Jesús, roguemos al Señor. Padre bueno que escucha las oraciones que tus hijos te dirigen, danos la gracia de ser coherentes con la fe que nos has dado, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor, danos sacerdotes santos, Señor, danos familias santas, Señor, danos niños y jóvenes santos, Señor, aumenta mi fe, Señor, destruye la maldad en los venezolanos, Señor, danos la paz. Amén. Nos preparamos para ofrecer el pan y el vino, que es la ofrenda agradable al Señor, y junto al pan y el vino ofrecemos al Señor también nuestras vidas. Amén. 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 Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar, hoy queremos que tú nos digas como amar, que nos dé de tu paz, tu cuerpo salvador, de ese vino que es la sangre, que en la cruz tú derramaste, con el vino y con el pan, nuestras vidas te ofrecemos, en ti creemos, te vamos a dar, con todo lo que somos, sin tener reservas, con estas queremos cambiar. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, fuente de la paz y del amor sincero, concédenos glorificarte por estas ofrendas, y unirnos fielmente a ti por la participación de esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo e innecesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, eres el creador del género humano, y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, aún nos unimos con los ángeles, cantando tu gloria, gozosos diciendo. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. ¡Hosana! 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 ¡Oh Señor! ¡Hosana! 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 ¡Oh Señor! Bendito es que viene el nombre del Señor, todos los santos cantamos para ti. Bendito es que viene el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. ¡Hosana! 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 ¡Oh Señor! ¡Hosana! 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 ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! Santo eres, en verdad Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor Nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas en tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta su ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Bendito seas por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santificanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Bendito seas por siempre, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y mártires, Santo Tomás de Aquino, San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, Mario Moronta, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a orar con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Dense fraternalmente el saludo de los siglos, no como el mundo la da, la doy yo. Dense fraternalmente el saludo de todos los siglos, eso dice el salvador, recibe la paz, recibe el amor, Es parte de Cristo el Señor, recibe la paz, recibe el amor, junto con la salvación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Para aquellas personas que viven la Santa Eucaristía a través de esta emisora Radio Natividad y no pueden recibir la comunión, van a repetir esta oración. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi comunidad. Amén. Señor, toma mi vida nueva. Amén. 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 en silencio le das gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, por el trabajo, por la salud, por lo que somos, por lo que tenemos. Le damos gracias a Dios por tantos bienes, tantos beneficios, por todas esas bendiciones que cada día el Señor nos regala. Demos gracias a Dios por esa noche que termina, por ese día que comienza, para emplearlo, para vivirlo con la gracia y la ayuda de Dios. Especialmente agradezcamos a Dios por esta Santa Eucaristía, que a través de su palabra y de su alimento, el pan vivo bajado del cielo, nos sana, nos salva y nos transforma sin darnos cuenta. En silencio, democracias. Este miércoles 11 de septiembre se celebra la fiesta de Nuestra Señora de Cormoto, patrona de Venezuela. Y ojalá que no dejásemos pasar esta fiesta desapercibido. Es la patrona de Venezuela, a quien imploramos su intercesión y a quien podemos pedir por nuestra amada patria de Venezuela. Y pedir especialmente por aquel familiar, por aquel amigo, aquel conocido que ha tenido que irse de nuestro país a buscar un buen futuro. Ojalá que en familia, en las comunidades, en nuestras parroquias, podamos reunirnos y orar, hacer el rezo del Santo Rosario y no dejar pasar desapercibido la fiesta de Nuestra Señora de Cormoto. Hay mucho que pedirle a la Virgen. Hay mucho que pedirle de intercesión. Y ella, que es la madre de Jesús, la que nos auxilia, la que nos consuela, la que intercede por nosotros, nos puede ayudar. Por eso, invitamos para que tengamos un gesto de oración, como decía el Evangelio, que sea una oración eficaz como la del Señor. Una oración que nazca, que salga del corazón. Y que esa oración que nazca y salga del corazón, de ella no nos sintamos defraudados, sino podamos recibir esa recompensa, aquello que con fe hemos implorado ante la Madre del Cielo y ante su Hijo, Jesús. Decimos todos, gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos. Tú que nos has instruido con tu palabra y alimentado con tu Eucaristía, concédenos, Señor, aprovechar estos dones para que vivamos aquí, unidos a tu Hijo, y podamos después participar de su vida mortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.